Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue un abismo Y tú no eres aquel que prometió Ser mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel Clichés y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue un abismo Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca Y ya no existimos Gracias por ver el video